Un violentísimo terremoto ha sacudido la costa noreste de Japón y provocado una alerta por tsunami. El seísmo de 8,8 grados en la escala de Richter ha hecho temblar con fuerza los edificios de Tokio durante al menos dos minutos. La población se ha precipitado, las calles varios incendios han declarado en la bahía de Tokio. Los heridos serían numerosos en la costa noreste. Consecuencia directa del terremoto, una ola gigante de cuatro metros ha tocado la costa pacífica de Japón. La alerta máxima por tsunami se ha declarado tanto en la costa japonesa como en Rusia, las Islas Marianas y Filipinas. El epicentro del terremoto se ha situado a unos 380 kilómetros de la capital nipona, en la misma zona en la que solo hace dos días se registró otro seísmo de 7,3 grados.